Ahora que ha pasado el tiempo, vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo, lo mismo que el ayer sufrí Ahora me lo pido, que en el desolvido, todo lo amo, todo lo amo Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que este noche terminemos, aunque tengamos que llorar Será solo un recuerdo, como un poquito de bien Será solo un recuerdo, como un poquito de bien Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que este noche terminemos, aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto, el otro amor ya te ocurre Ahora que te has dado cuenta, te siente que eres sin duda Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que este noche terminemos, aunque tengamos que llorar Será solo un recuerdo, como un poquito de bien Será solo un recuerdo, que ya no me va conmigo Ahora ustedes Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Eso es, eso es Que este noche terminemos, aunque tengamos que llorar Dame más, dame más Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Que este noche terminemos, aunque tengamos que llorar No vale la pena, que volvamos a empezar No vale la pena, que volvamos a empezar No vale la pena, que volvamos a empezar